Estamos participando en este caso con nuestros investigadores, con nuestros grupos de trabajo de docentes y particularmente en una relación con aceites y harinas, con la producción de aceites y harinas de la provincia de Córdoba. Esta es una ronda que se viene haciendo en distintos lugares del país y particularmente en este caso le toca a Río Cuarto o al Gran Río Cuarto y entonces nosotros participamos de esa forma. Va a haber algunos investigadores que van a disertar y después van a participar en las rondas con los empresarios del medio. ¿Cuál es la valoración que realizan de este tipo de encuentros? Me parece bastante buena porque en ese caso las investigaciones se orientarán a necesidades concretas del medio pensando en un desarrollo del sector, especialmente del aceite y de las harinas. Pero creo que son buenas en ese aspecto. La posibilidad de que nuestros investigadores particularmente y teniendo una visión desde la universidad, puedan contactarse con gente que está trabajando en la producción de estos temas. ¿La idea es fortalecer líneas de investigación, aportar soluciones a distintas problemáticas? Claro, la idea es fortalecer las líneas de investigación. No sé si las soluciones llegarán tan rápido porque son procesos lentos, pero la idea es esa. La idea es saber por dónde está pasando la industria, por dónde está pasando el sector productivo y que nuestros investigadores puedan compartir sus investigaciones, sus hallazgos, sus desarrollos y que puedan ser tomados por la industria. Si bien hoy es puntualmente sobre el sector de harinas y aceites, ¿se está pensando en otros encuentros con otros sectores productivos? Creo que hay sectores distintos. Creo que son 10 las rondas de tecnonegocios y particularmente en este caso son de los temas esos. Pero centralmente nuestros investigadores y por la industria que se ha presentado en este caso, corresponde a esos dos nada más. ¡Gracias!